Fíjate, Mauricio, que a la Raki, debemos recordar que, vamos a ver, primero, el primero que empezó, la semana pasada fue, que empezó a pedir 25 pesos donativos porque tenía pedotototes, así dice, para financiar su propio programa atípico. Caltebeque, debo reconocerse ahorita, es el principal programa de la derecha, ¿no? No, no hay que negarle que sí tiene una buena audiencia a la derecha, ya se le robó toda a Chumel, le robó también bastante audiencia a Loretito, y la verdad es que a la Raki es el que tiene ahorita el liderazgo en este sector. Pero ahora sí, podrá tener muchos, pero no son tantos tampoco, entonces salió a decir a la Raki que necesitaba dinero, ¿se acuerdan? Vamos a recordarlo. A Típica le está entrando en un camino bastante peligroso financiero, por una razón, no estamos recibiendo el apoyo que nos hubiera gustado recibir de los empresarios. Yo no critico a ningún empresario, es su dinero y tienen su razón por qué ayudar o por qué no ayudar, pero la realidad es que estamos metidos en un pedotote como no tienen idea. ¿Saca la conclusión que estás preocupado? Muy. Entonces, fui con unos asesores financieros y les dije, ¿qué hago? ¿Cómo podemos hacer? No sé qué. Y una idea que se les ocurrió y que les estamos preguntando a ustedes es si ustedes quisieran y pudieran ayudarnos mensualmente con 25 pesos para que a Típica siga sobreviviendo y viviendo muy fuertemente, consolidándonos. Entonces, no vamos a recibir, estoy seguro, ayudas de empresarios, es una decisión segura que ya me lo han dicho muchos empresarios. Entonces, si ustedes pueden ayudarnos, Dios se los va a agradecer, México se los va a agradecer porque lo que hacemos todo es por ustedes. Entonces, Javier, Betty, llevan dos años, casi tres años, no cobran, lo hacen... Y bueno, así empezó finalmente Alarraqui, pues a pedir literal limosnas, ¿no? De esta manera, 25 pesos, honestamente, se me hace hasta poco, ¿no? O sea, no solo razonable, sino bastante, bastante, pues este, para ser atípica, ¿no? Tremendo. Y bueno, la verdad es que esto generó que López Obrador... O sea, obviamente fue la botana Alarraqui con todo esto, pidiendo limosna. Cuando es un personaje que critica las limosnas, critica que el gobierno lópez-oradorista le entrega apoyos sociales a los más pobres, ¿no? Los critica y ahora él le está pidiendo caridad, de esta manera cínica. Y López Obrador salió hace unos días a burlas, ¿eh? Vamos a recordarlo. Hay que ayudar a Alarraqui, ternurita, ya le voy a mandar mi 25 pesos, ahorita no tengo nada, pero... Este, pues sí. Presidente. Este, pues cuando menos sí se atreve, ¿no?, a decir, pues no tengo o ya no me alcanza para mantener el programa. Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo, porque además es poco lo que está solicitando. ¿25 pesos? No. Yo se los voy a mandar los 25, nada más que yo vea, se los voy a pedir a Beatriz, que me los preste. Entonces, así salió López Obrador. Y bueno, esto generó, Mauricio, que el propio Alarraqui se encardía cara, porque se está burlando el presidente. ¿Sí lo viste, es esto? No, esa parte... Y bueno, de esta manera se quejó a Alarraqui. O sea, le está ayudando, incluso lo está promocionando en la mañanera, para que, bueno, la derecha le done. Claro, la mayoría que ve en la mañanera es de derecha, pero por ahí alguno perdió. A ver, pero así se enojó un montón ese día Alarraqui. Andrés salió con una mamada hoy, burlándose de nosotros, y yo no la he visto, pero pues habla de todos nosotros, así que vamos a ver qué dijo en la mañanera. Por eso hay que ayudar a Alarraqui, ternurita. Ya le voy a mandar mi 25 pesos, ahorita no traigo nada, pero... Incluye a toda la familia, incluye a toda la familia típica, no la tomo personal, para nada. Y este... Andrés, yo sí te contesto, y sí te contesto. ¿Por qué no te ríes cuando le mandas 850 millones de pesos al peor periódico de México, con cero circulación, que se llama La Jornada? Ahí sí tienes 850 millones, ¿verdad? Entonces mejor no opines sobre el caso de Atípica, que lo que hacemos nosotros es algo honesto, ético, y porque queremos seguir saliendo adelante. O sea, nada más queremos esos 850 millones de pesos. Nada más tantito. Bueno, así, algo muy discreto, ¿no? Este... Bueno, pues usted moriza que va a tener un terreno violera, pues la verdad es que es una buena esposa, y acaba de subir lo siguiente. ¿Ya le depositó? Carlos Ararraqui, como el presidente me lo solicitó, aquí está el depósito ofrecido. Es de hecho a nombre de los dos. Pues ambos defendemos y defenderemos la libertad de expresión, el derecho de réplica, la libertad de asociación, y por ende nada de censura. Somos libres. Saludos y lindo día. Ahí están. Los 250 pesos. Y bueno, les mandó un poquito más, ¿no? Ahí pone el concepto. Cooperación presidente de México. Pues sí, 250, pero ya 25 pesos. Sería 50 por cada uno, así que les dio un... Les dio un extra más. Sí, o sea, muy bien. Ahí está, cooperación presidente de México. ¿No? Ahora sí, de nuevo Mauricio, fíjate que nosotros sí sabemos... Este tema de los donativos, ¿no? En el YouTube es algo común. Y fíjate que estaba checando, Mauricio. Hay una página que se llama... Clipboard, algo así. Playboard, ¿no? Playboard, así es. Entonces, tengo, Mauricio, aquí los donativos del mes. Digo, de la semana. Precisamente ahorita que pidió. Y este es la... O sea, ¿cuánto a la gente ha donado a los youtubers mexicanos? ¿Ok? Uno que se llama Ibra Kadisha, que es, por cierto, del judaísmo, le han donado 88 mil pesos. ¡Wow! No sé quién sea, pero hay otro. Este famoso padre José Arturo López Cornejo. ¿Te acuerdas de Juatí? ¿Es este padrecito? ¿Se ha vuelto un fenómeno? Sí, sí. Tiene mucha presencia en redes. Ajá. Bueno, le donaron 58 mil pesos. Este padre da misas online. El tercer lugar es, fíjate, Noroña. Él recibió en la semana 43 mil 558 pesos de donativos por el Superchats. Y ya abajito está Atípical TV con 29 mil 895 pesos. O sea, que Noroña le ganó en donativos. A Noroña le también lo dan un montón de gente. Por mucho, nos hemos dado cuenta. Este, pues, le ganó sin estar rogando de esta manera lastimosa. Este, y bueno, incluso se hizo viral, ¿no? La Noroña recibe de una manera muy orgánica estos donativos. Una buena lana. Es semanal esta cifra. Y además hay que tener claro que la mitad de esta cifra se la lleva a Google. Así que, por ejemplo, Noroña recibió 43 mil, pero en realidad le van a caer 21 mil pesos. Alarraki recibió 30 mil, pero en realidad le van a caer 15 mil pesos. Y yo me acuerdo que nosotros teníamos al inicio del Chapucero igual una cuenta bancaria. Entonces, más o menos en la cuenta bancaria, hace mucho tiempo, cuando arrancamos, nos damos cuenta que ahí cae como una tercera parte más o menos de lo que te donan por Superchats. No cae más. O sea, no crean que cae mucho. Caen donativos muy pequeños. Precisamente de 25 pesos, 50 pesos, de 15 pesos. Y ahí estoy seguro que la cuenta bancaria, si está entrándole a Typical TV 30 mil pesos de Superchats, en la cuenta bancaria, a lo mucho, le van a haber caído 10 mil pesos. Te lo puedo asegurar. Así que si estás esperando 800 millones de pesos recaudar para salvar a Typical TV, se va a quedar un poquito lejos de esta cantidad. La verdad es que es un gran drama de Alasraki, porque viendo un poco la cantidad de vistas, pues se genera ya un ingreso decente, razonable. Este tema, por ejemplo, cuando lo comparas con Latinus, por ejemplo, Latinus tiene todo un estudio ahí, con grandes pantallas. Tiene personajes como Loret, que te cobra una fortuna. Yo creo que Loret mínimo les cobra un millón de pesos a los de Latinus cada mes. Tiene reporteros. Se los lleva al Mundial, Nacho, acuérdate que fueron al Mundial y les pagaron entradas y contrataron comediantes y pusieron sets y luego donde están ahí cada semana. O sea, se ve la lana, pues. Se ve que gasta. Alasraki no hace mucho. Hace lo que hacemos nosotros. Se sienta en un estudio, ¿no? A veces tiene invitados. Esos invitados no cobran. Cuando llegan, por ejemplo, los diputados y senadores, pues, como dice él, no cobran. O sea, llegan a platicar, a hacer análisis político. Y no se ve que tenga muchos gastos en la producción. Entonces, ah, que lo que quiere el señor es vivir como millonario. Bueno, ya es otra historia. Pero si me dijeras, ah, es que tengo un proyecto como Latinus, que tiene corresponsales y tiene ahí estudios. Ah, bueno, pues ahí sí dices, órale, pues necesita más dinero. Por eso Latinus no anda pidiendo dinero, porque ellos tienen el dinero de los negocios que hace Roberto Madrazo. Pero para mí que esto también es una… Además del drama, ¿no? Para llamar la atención. Yo creo que es una manera de justificar que ya amarró para las campañas, Nacho. Porque ya se vienen las campañas y que le van a empezar a depositar. Y es como para decir, mira, ya este… Porque él no te va a decir, ah, me depositaron mil personas. No, él te va a decir, ah, mira, ya me depositaron, ya alcanzamos la cifra. No sé si de la cantidad, pero pon tú que un millón, dos millones, qué sé yo. ¿Por qué? Porque ya está preparándose, ¿no? Por eso habló con los expertos financieros. Dice, oye, ¿cómo le voy a hacer para justificar esa lana que me van a dar? Di que son donativos. Y con eso ya creo que ni siquiera pagas impuestos. ¿No? Porque creo que por ahí también se pueden deducir. En fin, no sé. Pero para mí que es todo un entramado financiero. Pero no, para ser eso necesitas un recibo de donativos, ¿no? Sí, ahí tienen los expertos financieros, Nacho. Puede dar una fundación, sí. Tal vez, puede ser, Mauricio, pero honestamente, creo que hay que escuchar lo que él está diciendo. Dice que ya los empresarios no le van a empezar a pagar, ¿no? Eso dice él. Pero mira, la verdad es que... ¿Quién le va a pagar a la RACI? ¿Quién le va a pagar a la RACI? A ver, ¿quién? Bueno, mira, te voy a decir, Nacho, la verdad es que de los medios de oposición, Latino se ha posicionado a las RACI se ha posicionado. Por eso, pero a Latino se ha posicionado, pero bueno, ¿quién le paga a Latino? Menos ellos mismos. Por eso. Roberto Madrazo. Por eso. Se autofinancia. Pero también están cobrando por ahí. Tampoco creas que las entrevistas son de a gratis, Nacho, también, no creas. Mira, ahí está, ahí está. Vamos a otro. El pulso de la república. Bueno, el pulso ya... ¿Pero ya viste cómo está? ¿En qué sentido? Que se... ¿Cómo igual se hizo un downgrade? Ah. ¿No lo has visto? Ah, ya no tiene su estudio ese maravilloso. No, Mauricio. Es que lo que está pasando es que ya están en un gran crisis también estos cuartes. Ah, no, bueno, ya no ganan como antes. Es que antes, claro, estaban subsidiados por todos lados. Pero te digo, el caso de las RACI, finalmente sí se ha posicionado como uno de los referentes en la oposición, ¿no? Ahí es donde llegan los priistas, los panistas, los dirigentes de los partidos. Finalmente, sí, sí se ha posicionado para la oposición, al igual que Latinus, al igual que el programa de Ciro, ¿no? También el programa de Ciro también es muy utilizado por la oposición. Para mí esos son los tres referentes de los medios opositores, en donde ahí sacan todos los escándalos y la campaña sucia, y donde llegan ellos a dar sus posicionamientos y demás. Entonces, yo creo que así como ellos son referentes, pues así los van a patrocinar, Nacho, sí. Pero mira, mira, de los estados, de los gobernadores de oposición. Ya no hay muchos, mira, veamos ahora Chumel. No, ya no hay muchos. Así entraba Chumel hace como ocho meses, ¿no? Digo, acuérdense, el estudio, más que quiero que vean la entrada de Chumel. En vivo, desde Ciudad de México, el coqueto de la oficina, el Despídete Bien, el Picacostillas 3000, Chumel Torres. ¡Vámonos! ¡Gracias! Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¡Vamos! Ya se mandan regreso y venvenidos al Pulso de la oficina. Vean, vean, vamos a ver un poquito para atrás. O sea, ¿estás de acuerdo, Mauricio? Sí. ¿Es un estudio? Sí, 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 es un estudio. O sea, desde entrada, público en vivo. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, ¿ve? Aquí había como que un centro de comando, ¿no? Bueno, aquí está, donde veían, aquí están unas cámaras hasta de televisión. Aquí vemos otros monitores. O sea, estaba, y es un set, Mauricio. Ve cómo está, ¿no? Es un set. Todo eso. O sea, estaba súper bien. Eso tiene ocho meses. Sí, aquí lo comentábamos, que nos llamó mucho la atención que ya hiciera todo esto, ¿no? Ahora, ve cómo entra, ahora, Chumel Torres. La verdad es que, caray, hasta, hasta da un poco de pena ajena. No, aquí no se ve. Espérame, ¿dónde está? A ver, es que, ahí ya está viendo. No, 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 está aquí arriba, se vea, se vea. Ay, ¿dónde está? Ay, videos. Ahí está, vean. Vean, ¿cómo entra ahora? Hola. Hola. Se me caga, mi hijo. Ja, ja, ja. Ya no hay nadie. Entonces, ¿dónde ha quedado? Bueno, me pongo ahí. Ya no hay. Ya ha entrado en una casa, ¿no? Es una casa. La verdad es que ya no hay público en vivo, ya no hay cámaras de... De nada, y ahí está el... Ya, este es como un cuarto, ja, ja, ja. Donde pusieron nada más las cosas que eventualmente imprimieron, ja, 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 dices. Ese es un downgrade. Entonces, y que Chumel es una personalidad también importante en YouTube. Entonces, la verdad es que hay que tener cuidado. Yo creo que también estás haciendo eso. Evidentemente, Chumel tampoco tenía para pagar ese estudio, obvio, que vimos, pero pues ya le llegó el corte. Sí, alguien lo animó, lo patrocinó, le dijo, oye, pon tu estudio, yo te lo pago, transmite desde ahí. Y el tema es que Chumel también empezó a centrar mucho su atención en el programa de radio, que por increíble que parezca tiene un programa de radio. No sé qué tan bien he escuchado, pero yo supongo que después de este ejercicio que hizo Fórmula, que invitó varios youtubers, ¿te acuerdas que tenían sus programas? Finalmente él se quedó y le dieron ya su programa todos los días, de lunes a viernes, ahí transmite. Dice pura babosada, lo he escuchado un par de veces nada más. Cuando estoy allá por el centro del país, porque acá la repetidora de Fórmula no lo transmite, por cierto. Entonces, yo creo que ya de ahí que centra su atención en el programa, sí dejó su canal. Y yo creo que quienes estaban patrocinándolo también dijeron, no, pues ahora vamos a centrarnos por allá. Sigue siendo de las voces también, Nacho. O sea, son referentes, son los voceros, son los que están ahí. Y van a hacer también un papel para la campaña presidencial. Digo, han estado ellos señalando mil y un babosadas en contra del presidente. Y difundiendo los rumores, la información manipulada también en contra del gobierno federal. A eso se han dedicado, básicamente. Chumel ya es parte de este sistema. Ya sale él un poco de las redes y se mete ya en este tema de los medios. Alarraki, pues sí, decidió apostar a las redes, al igual que otros que también quedaron fuera, como Adela. Adela también, ¿te acuerdas que al principio andaba rogando? Adela, necesito trabajo, necesito trabajo, no tengo dinero, me voy a morir de hambre. Dijo, ¿te acuerdas que dijo? Me estoy muriendo de hambre, me voy a morir de hambre. Sí, ¿y qué pasó con Adela? Bueno, la contrataron en el heraldo. Exacto. Ahí ya tiene su sueldito, pues. Pero ya empezó también a avanzar en redes. Creo que sigue en el heraldo. Sí, no. Todo lo que tiene Adela es del heraldo. No, su programa es de ella, ¿no? Del heraldo también. También del heraldo. Sí, sí. O sea, ya lo pasa también en su propio canal, pero yo creo que llegaron a un acuerdo en donde también es parte del heraldo. Entonces. No, o sea, Adela se metió, o sea, se salvó porque lo contrató el heraldo. El heraldo le metió mucho dinero. Sí. Es que sí, sí le metió mucho dinero. Ah, bueno. Hace como tres años, contrataron a Adela y ahí está. Ahora, pues no, pero es por él, no, no es porque al final le hizo un gran, porque antes hacía por las entrevistas, ¿se acuerdas? Así, ¿qué es lo que hace ella? Pero no hacía noticias, ahora hace noticias, pues por el heraldo. Sí, bueno, tiene los corresponsales. Pero así se han venido acomodando, o sea, ya no son los tiempos de antes en donde todos eran patrocinados por el gobierno. No, cada uno ha buscado sus propias relaciones, sus propias maneras de conseguir, ¿no? Sus ingresos. Claro que no les van a dar 800 millones de pesos, como quiere Alasraqui. Estaban mal acostumbrados a eso, pero pues es interesante ver cómo todos nos vamos, digamos, nivelando, ¿no? O sea, porque antes decían, ay, es que los youtubers son unos muertos de hambre, arrastrados, ¿no? Siempre te, como que te ponían abajo, nosotros somos radio, televisión, nosotros estamos arriba y ustedes youtubers ahí, ni periodistas son. Y ahora todos estamos ahí también, en ese mismo nivel. Entonces, las audiencias deciden. Y aunque le duele a Alasraqui, pues bueno, finalmente sí tendrá su audiencia opositora, pero pues es la minoría. Ahora, a ver, así es, este, bueno, este, pues ahí está, finalmente Alasraqui. Y esa es su luchita, está bien, pero bueno, también nosotros hacemos nuestra luchota. Bueno, vamos, Mauricio, a lo electoral. Fíjate que pobre, la pobre Sandra Cuevas, vaya, 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 qué mal le ha ido en esta pre-campaña, ¿no? El primer día que arrancó su pre-campaña, creo que fue el martes o el lunes, la corrieron, acuérdense, de la Central de Abazo, lo que se realizó. Y también, el día de ayer, Mauricio, se fue a la Gustavo Madero, y pasó exactamente lo mismo, Mauricio. La acabaron corriendo. Se enfrentaron, creo que locatarios y tianguistas de la Gustavo Madero, con estos seguidores tipo banda de, este, Sandra Cuevas. En fin, en un hecho muy lamentable. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Este es curioso porque son muy porros, ¿no? Los de Sandra Cuevas. Pero ya en otras alcaldías Vaya que los han maltratado Y los corren horrible Sí, sigue el circo Esto es lo que quiere Sandra Es lo que decía yo Con el tema de la central de abastos Es lo que quiere Quiere atraer reflectores No es la mejor manera obviamente Pero pues aún así insiste Y fíjate Nacho que también Esto se da en medio de una confrontación Con el partido que la postuló Porque pues ella llega por el PRI Y resulta que Después de lo de Sandra Cuevas Ahí en la central de abastos Llega una diputada del PRI Hace un video Con la administradora de la central de abastos Y dice miren yo no soy como Sandra Cuevas Yo si vine a pedir permiso Yo no vengo a hacer show Yo si respeto las normas Y empieza a hablar pestes de Sandra Cuevas La diputada del PRI Del partido que la postuló O sea entonces ahí te das cuenta Ya de un rompimiento total ¿Por qué? Porque a Sandra la impulsa Claudia X. González Quiere imponerla como impuso A Xochitl Gávez en la presidencia Solo que la presidencia Le dieron chance a Lito y Marco Que dentro de sus ambiciones Ellos saben que Xochitl no va a ganar Y en la Ciudad de México Si tienen como que la idea De que pueden ganar O sea con el resultado De la elección intermedia Que si va a estar competida En la Ciudad de México Sienten que ahí si Y esa no se la quieren entregar A Claudia X. González Y por eso es que también Está ya este choque Con Sandra Cuevas De los partidos Incluyendo el PRI Que la postula es increíble ¿No? Que la postulan Y ahora ellos le hacen La guerra sucia Pero bueno Y eso fue ayer Hoy se fue a Cuauhtepec En otra colonia Y también La corrieron Vamos a verlo ¡Fueras son las nuevas! 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 ¡Fueras! 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 Bueno pues 3 de 3 Bueno pues 3 de 3 Bueno se morir Si eso es lo que Está buscando Sandra Cuevas Pues la verdad es que Qué burra Porque únicamente Se está hundiendo Tipo Xochitl Es curioso porque Fíjate que Xochitl Este ahorita que se está hundiendo Muchos dicen Bueno ¿Saben por qué se está hundiendo? Porque yo ahora ya no puede hablar de ella, y entonces pues ya nadie la apela y tiene razón. Parte, sí en parte. Sí, en parte, ya orador ya no habla no puede hablar de Xochitl, pues entonces ya tampoco hay, ya no se puede activar, por así decirlo, el sentimiento anti-oradorista, y ya pues Xochitl se queda pues haciendo sus burradas de siempre, y bueno, pues ahí está